Esta semana marca un periodo importante en el verano, el rey cambio de veraneantes y que se puede apreciar en el terminal de buses de Talca, donde se ha visto un fuerte incremento de pasajeros buscando buses que los trasladen a distintos puntos turísticos de la región. Esto ha desencadenado que las empresas incrementen sus recorridos para satisfacer la demanda que ha crecido durante estas últimas semanas. Me parece una forma buena para viajar. Creo que no todas las personas viajan en auto, entonces es una forma fácil, económica, para que la gente se transporte y disfrute las vacaciones. Estamos prestando el servicio ahora directo de Talca Linares, Parral, y ahora hace poco sacamos de Peyugüe. El servicio es muy bueno, la puntualidad, la gente se está dando a conocer que ya nosotros estamos prestando el servicio. Le encanta mucho el servicio que prestamos acá en la Pullman Bus. El litoral ha sido uno de los lugares que ha registrado el mayor incremento de viajes. Empresas como Pullman Bus mantienen cinco salidas desde el terminal de Talca con destino a la costa de la provincia de Gauquenes. También lo ha hecho Interbus y las empresas que tienen recorrido hacia la costa de las provincias de Talca y Curicó. Súper bien, porque uno quiere andar buscando siempre más horarios para tener más tiempo, para ir buscando los lugares y recorriendo. Sí, aprovechar todo el tiempo que se pueda. Porque igual a veces uno tiene súper pocas vacaciones, siendo ya más grande, más adulto y ya está haciendo más corto. Es espectacular. Mientras aumenta la movilización acá en estos sectores, aumenta la comunicación con otras zonas. Los turistas, el turismo aumenta la economía, se mueve más. De hecho, no veo nada malo. Lo importante es que en este periodo haya más buses, más recorridos también. Sobre todo, de repente hay gente que va a acampar, se va de viaje y se queda agotada de repente en algunos sectores. Siempre que los buses acercamientos hasta horarios más tarde y más temprano, me encuentro espectacular. Actualmente, el uso de internet para acceder a pasajes y ofertas ha sido un importante avance. Lo mismo la incorporación de servicios de compra en los propios buses que mantienen pago con tarjeta de crédito o débito, mejorando así el acceso al servicio con seguridad, al no tener que portar efectivo. ¡Gracias!